Diversas organizaciones sociales y políticas se manifestaron hoy ante el Consejo Deliberante mientras se trataba el aumento de boletos, que finalmente fue autorizado. Es una locura, es repudiable, es muy repudiable por parte de nosotros el incremento tarifario. Acá en Tucumán, independientemente de la inflación o de todos los justificativos económicos que tengan, acá no merecen ningún incremento los empresarios de acá. Ya han recibido y están recibiendo mucha plata, no rinden cuenta a nadie, o a ustedes les han hecho rindicuenta, los poderes concedentes no están cumpliendo descontrolables y lo único que hacen es darle cada 15 días o 20 días aumento. Por eso le estamos pidiendo a los concejales que pospongan el tratamiento, que esperen 60 días porque mañana van a discutir paritaria, mañana va a subir la inflación y van a estar la otra semana estirando las manos otra vez. Por eso la solución para nosotros de fondo, ante este terrible atropello a los derechos de los tucumanos, es primero que no aumente la tarifa de colectivo. Y en segundo lugar la solución de fondo es que sea estatal, que es un servicio público que sea estatal. En Salta es mucho más eficiente siendo estatal. Aquí no se puede vivir con un boneto de 690 pesos, la gente va a tener que elegir o comer o tomar el colectivo.